Música Era el amor de tu vida Hace un tiempo atrás Y lo nuestro marchaba muy bien No se que nos paso De repente todo eso cambio Será que nuestro amor Vino al viento y se lo llevo Será que se marchó El amor que yo sentía por ti Será que se acabó Lo que un día tu sentía por ti Será que Será que Nos dejamos de querer Música Hace un tiempo atrás Música Hace un tiempo atrás Música Solo existía nuestro amor Música No se que nos paso Música De repente todo eso cambio Música Será que nuestro amor Música 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 Será que Se marchó El amor que yo sentía por ti Música Música Será que Se acabó Lo que un día tu sentías por mi Música 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 Será que Se acabó Lo que un día tu sentías por mi Música Música Será que Será que Será que Nos dejamos de querer Música 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 Música